¡Hola! Mi nombre es PAM 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 Muy buenas a todos, quien les habla, Jambit001 Y en esta ocasión les traigo un genial juego que es GTA V Bueno, voy a hacer próximamente videos tutoriales de empezando las misiones desde el principio Para ir viendo, para mí es un juego bastante nuevo Ya que no jugué lo que es GTA IV tampoco Pero bueno, los anteriores sí lo que era Vice City, San Andreas, eso es imprescindible Pero en este caso tenemos GTA V y la verdad que los creadores, tanto Rockstar, se han lucido bastante Porque tras un año y medio de espera, al fin los jugadores de PC reciben con ansia su versión de GTA V cargada Con mejoras tanto a nivel técnico como jugable Y que se destaca mucho lo que son los 60 FPS y la resolución de 4K Bueno, hace unas semanas contamos con lo que son los 60 fotogramas por segundo Y 30 FPS para las versiones de Xbox One y PS4 Rockstar ya anunció que en el juego podría llegar hasta una resolución de 4K para PC Siempre y cuando nuestros equipos lo permitan, obviamente Ahora y gracias a una galería que voy a colocar previamente Van a poder ver unas imágenes en muy buena resolución Tomadas obviamente de lo que es 4K para que se pueda apreciar Yo personalmente no lo puedo poner porque mi computadora no es tan avanzada Pero se puede apreciar que se ve bastante bien lo que es el juego Y en sus diferentes cámaras Como lo que son primera persona Y bueno, y sus distintas cámaras de tercera persona Los vehículos como se aprecia se ven espectaculares La jugabilidad ha cambiado bastante Y lo que es modo historia está muy pero muy bien También que son los videos que próximamente voy a empezar a subir Bien, vamos a hablar de lo que son los requisitos mínimos para este juego Para los que más o menos de repente quieren jugarlo Pero tal vez no puedan Bien, lo que son sistemas operativos Tenemos Windows 8 de 64 bits Y 64 bits también de Windows 8 8.1 Después en Windows 7 64 bits Y Servipack 1 y Windows Vista también de 64 bits Se recomienda para esto es una tarjeta gráfica de NVIDIA Y bueno, hablando de lo que son procesadores Tenemos que hablar de lo que son Intel Core De CPU Q6600 Y después de AMD Phelon 9850 Quad Core Y de 4 nubios Memoria RAM Tenemos que decir que es un mínimo recomendable De 4 GB Menor no lo va a permitir Y mayor obviamente va a ser mucho mejor para poderlo jugar Después tarjeta gráfica NVIDIA 9800 GT de 1 GB Y AMD HD 4870 de 1 GB Y bueno, lo que es de DirectX 10 Y bueno, el juego de por si ya instala lo que es DirectX 10 Y bueno, el juego en si para su modo de descarga Contamos con 65 GB libres En nuestro disco Que es lo que nos pide para poder instalarlo Si lo compramos físico Son 7 DVD De los cuales son 60 GB Bien, vamos a lo que son los requerimientos recomendados para este juego En eso tenemos Obviamente lo que son los sistemas operativos Son exactamente los mismos Tanto un 1.2.7 como un 1.2.7 Procesador Intel Core i5 3470 De 3.2 GHz Después tenemos AMD X8 FX 8350 De 4 GHz Y después de memoria RAM Y para estar mucho más cómodo Tendría que ser de 8 GB Bien, tarjeta gráfica Tenemos de NVIDIA GTX 660 de 2 GB Y un AMD HD De 7.870 de 2 GB Con eso ya podemos directamente habilitar lo que es Tire 11 GB Y posiblemente ahí ya se puede disfrutar mucho más la cantidad de opciones que tenemos con gráficas Y por lo tanto usar lo que es el 4K que es una de las mayores resoluciones Pero también para esto necesitamos lo que sería un buen monitor, no es cierto? Para prestarlo Y después El disco duro tenemos Lo que es también 65 GB Y bueno, o 60 en su modo Es difícil Y está, y compatible DirectX o DirectOx En mi caso yo tengo lo que es una tarjeta Este... 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 650 Común De 1 GB A mi cuando lo instalé me apareció La opción Dioide X11 Por defecto La cual tuve que cambiarla a Dioide X10 Porque no me dejaba... De... Colocar la opción de... La resolución de... 1920 x... 2080 Entonces tuve que cambiarla a Dioide X10 De hecho... Perfectamente... De que... De que... De que se viera así como se... Está viendo ahora Que se ve perfectamente Bien... Eh... Vamos a tocar otros temas Que son por ejemplo cosas nuevas que han venido a ver en este... En este momento Lo que son las radios Se pueden cambiar Este... Y... Tenemos un montón de radios El ProStar ha puesto Más de 400 temas Variados para poder seleccionar Que son muy buenos ¿Verdad? Y tenemos una radio actual Que... Eh... Que podemos usar Para subir nuestras propias músicas Que es el Carlico Ese es el radio Donde... Es muy fácil Así como los otros Eh... Como lo que era... Eh... En GTA IV Lo único que tenemos que hacer Es ir a la carpeta correspondiente Y... Colocar ahí dentro Los... Este... Accesos directos De las músicas Y los temas Que nosotros podemos escuchar Y... Podemos... Eh... Que es... Es una tema que está En modo historia Entre los tres personajes La... Eh... Eh... Escondidas Y... Bueno... A medida que va a ir Descubriéndolas Y... Bueno... Ahí nos tenemos que dar cuenta Que fue... Como hace poco Lo... Lo adquirí Aún no he tenido el placer De... De ver mucho De lo que he tenido Que... 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 Bueno... Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Lo que es Una introducción A... Eh... GTA V Si les gustó Regálenme un like Comenten Y suscribanse Nos estaremos viendo en los próximos videos Donde ya empezaré con lo que es el tutorial de modo historia de este genial juego Bueno, mi nombre es Gambit001 y nos vemos en el próximo video Chau chau